Entre las curiosidades de estos tiempos, algo que llama poderosamente la atención es cómo ante los desafíos que nos plantea hoy la vida, el universo y la creación, muchos, la gran mayoría, siguen corriendo detrás de un pedazo de papel creyendo que van a poder saciar las expectativas egoístas o que van a alcanzar realmente la verdadera prosperidad y felicidad. En lugar de intentar encontrarse a sí mismos para poder elevar el espíritu y la conciencia y poder afrontar estos tiempos que ya están. Un aprendizaje que no es solamente para unos pocos, sino para toda la humanidad. Un examen que todos estamos por rendir ante la creación y ante el creador. Y alcanzar la plenitud de la esencia divina interna y la manifestación de esa esencia divina interna que es inmanente a cada ser humano, en el acto permanente, consciente y deliberado de amar a todos y todo lo existente alrededor, es una oportunidad, una responsabilidad y un deber de todos los hijos del creador. Entonces, establecer prioridades, economizar tiempo y energía de vida, abstenerse de dilapidar lo más sagrado que aún tenemos, que es el tiempo, la energía de vida, la salud, en vanidades o banalidades, es algo que tenemos que trabajar todos para poder disponer en plenitud de la energía que todavía nos presta el creador. Para manifestarnos en plenitud en el acto de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Correr detrás de un pedazo de papel difícilmente nos permite alcanzar la plenitud o trascender las dificultades que hoy nos aquejan, que devienen fundamentalmente de la carencia espiritual y de la falta de trabajo espiritual de la humanidad. Y como somos partes de un todo, y lo que pasa a nuestro alrededor no es ajeno a nosotros, por más que muchos lo intenten, con su ego o su mente, abstraerse o enajenarse, somos todos uno y estamos todos unificados bajo el techo del amor. Y todos tenemos un mismo padre y un mismo origen, que es el único padre creador. Por lo tanto, mientras haya un ser sufriente en el planeta, difícilmente podamos alcanzar nuestra realización.